Cristiano Ronaldo llegó al Al Nasser de Arabia Saudí con un contrato de 200 millones de dólares y no solo rompió todos los récords económicos de la historia del fútbol, sino que revolucionó un país entero. Sin embargo, el comienzo de la aventura árabe del luso no fue como él esperaba. Primero debutó en un amistoso contra el PSG de Lionel Messi y fue derrota. Y después, ya en su primer partido oficial, quedó eliminado de la Supercopa al perder claramente con el Al-Atihad por 3-1. Pero más allá de los resultados, lo que nadie podía imaginarse era que algunos fanáticos del Al Nasser perdieran tan rápidamente la paciencia con Cristiano. Pero sucedió. En las últimas horas se viralizó un video en el que se puede ver como algunos supuestos hinchas del club tiran al piso una camiseta del astro portugués y la pisotean mientras se limpian los pies con el 7 y el Ronaldo que tenía estampado en la espalda. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.